Reglamentación y transparencia en publicidad oficial La cláusula de conciencia y se darán garantías en la seguridad social para periodistas Al término de un encuentro que sostuvo por la mañana con el Colegio de Doctores en Derecho de Tabasco Que preside Jesús Piña Gutiérrez El abanderado panista sostuvo que creo firmemente en la libertad de expresión Mi relación será respetuosa, pero no solamente eso Se impulsará esa libertad con varias herramientas legales En ese sentido, expuso que habrá una reglamentación de la publicidad oficial Que es el principal elemento de coerción que ejerce el gobierno sobre un reportero Camarógrafo o un medio de comunicación Por ello, detalló que la publicidad oficial se regularía como se hace en muchas partes del mundo A través de una ley de regulación en donde los criterios de la compra de publicidad están en esa ley La cláusula de conciencia es otra herramienta que estará en mi gobierno como iniciativa En la cual un reportero podrá recurrir para no tener que ser obligado a escribir de algo en lo que no creo O algo que sabe que es falso, apuntó Asimismo, señaló que su gobierno trabajará en acuerdo con los medios de comunicación Para impulsar la profesionalización y los códigos de ética en los medios Es decir, el intercambio con empresas locales, nacionales e internacionales Puede beneficiar a ambas partes, al gobierno y al medio La relación será de total respeto con estos puntos de regulación de la publicidad De cláusula de conciencia, de garantías en la seguridad social para reporteros, fotógrafos y demás Quienes arriesgan muchas veces su vida en la cobertura Por lo que estos trabajadores contarán con mayor protección, acceso a vivienda y servicios médicos Indicó y luego se trasladó al crucero de Paseo Tabasco y Ruiz Cortines Donde colocó una ofrenda floral en honor a la libertad de expresión Pues en ese punto en septiembre de 2008 Fue asesinado el locutor de radio El Padrino Fonseca